En Acapulco, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que como parte de la reconstrucción de Coyuca de Benítez y Acapulco se han reactivado 167 hoteles que representan 7.110 habitaciones y que en este 2024 se tiene proyectada la realización de 20 convenciones que ya están en funcionamiento 287 tiendas comerciales y que se han recolectado 882.950 toneladas de basura y escombros. La mandataria agradeció la ampliación de la condonación del servicio de energía eléctrica por dos bimestres más en todos los hogares de ambos municipios. Más tarde, la gobernadora encabezó la entrega de equipamiento e instalación de comedores escolares en 65 instituciones educativas de nivel básico con una inversión de 3 millones de pesos. La Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales con el apoyo de migrantes radicados en Estados Unidos realizó una jornada de actividades lúdicas y entrega de juguetes a niñas y niños de Acapulco. Durante las actividades se contó con la asistencia de 250 familias que vivieron momentos de alegría y felicidad. Y en Acapulco con gran éxito se realizó el Festival Gastronómico y Cuarto Encuentro de Cocineras Tradicionales. La sede fue el Museo Histórico Fuerte de San Diego. Las y los asistentes fueron testigos durante dos días consecutivos de música, pláticas y conferencias alusivas a la evolución de la gastronomía guerrarense y la forma en que se ha posicionado a nivel nacional e internacional y sobre todo la importancia de preservarla como patrimonio cultural del Estado. La unidad canina de la Secretaría de Seguridad Pública recibió un reconocimiento por parte del Aguagro por su participación en actividades sociales. Esta unidad cuenta con 23 ejemplares adiestrados para trabajos de búsqueda de sustancias ilícitas, explosivos y armas, coadyuvan en el reforzamiento de la seguridad, acciones de proximidad social y el programa Tesoterapia en apoyo a niñas y niños con discapacidad. Gracias por su compañía. Hemos llegado en esta tarde al final de las 4 a las 4. Yo soy David Armenta. Disfrute su jueves posolero que aquí nos sintonizamos el día de mañana.